desde la Z. Yo si le voy, le voy al tri. Yo si le voy, le voy al tri. Yo si le voy, le voy al tri. A todos los que quieren y a todos los que aman el fútbol, diría mi maestro Ángel Grito Fernández, ¿Cómo estás? Aquí el compa Ramón saludándote desde ciento siete punto uno de la Z, la radio de meta. ¿Cuál es el motivo, razón, circunstancia u objetivo de esta transmisión? Primero, saludarte, darte las gracias, porque siempre estás al pendiente de las transmisiones de neta. Muchas gracias también por compartir este video, esta transmisión, esta premier, dale share, comparte para que más aficionados al deporte más bonito que hay en el mundo mundial, el fútbol, soccer, se enteren de cómo está llevándose a cabo todo alrededor del equipo de la capital de Austin FC. Esto es Austin FC al día. Sal y vale, bienvenido compadre, comadre, tú quieres, amas, te gusta, desayunas, comes, cenas, fútbol, me da muchísimo gusto porque en este momento y de manera breve, rápida y concisa, te vas a enterar cómo está en funcionamiento, cómo está preparándose, cómo va la pretemporada de nuestro equipo, porque yo si le voy, le voy a los verdes, yo si le voy, le voy a Austin y para eso, pues el compa Ramón le hace más a loco que otra cosa, ya lo sabes, es parte del show. Me gusta el fútbol, no me considero un fanático, me considero un aficionado y estoy aquí para aprender al lado de mi amigo Marcelo, que ese sí se la sabe de todas, todas. Anda metido en todos lados con el equipo de fútbol y Marcelo, que tiene origen coahuilense, le gusta la cumbia, le gusta bailar recio y por toda la orilla, nos hable de cómo le fue en el último partido de pretemporada a nuestro equipo de fútbol, Marcelo, que es de We Are Austin TV, lo puedes encontrar por cierto en Twitter, síguelo, We Are Austin TV, sigue a mi amigo Marcelo, que repito, se la sabe de todas, todas, vamos a saludarlo, Marcelo, ¿cómo estás hermano? Buenas, buenas, ¿cómo te va? Hola, hola, un placer estar con ustedes y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo andas mi estimado Marcelo? Anímate, yo sé que no estás muy contento con el funcionamiento del equipo, pero tranquilo, Marcelo, hombre, dijo aquel despacio que vamos deprisa. El día que se llevó a cabo el juego, me parece que fue ayer, el partido de Austin con Dallas, bueno, fue un partido interesante, fue un partido de mucha garra, pero tú eres el que pueda analizar, denunciar y darme un mejor comentario del resultado, quién anotó, cómo estuvo, platícame de este otro partido en lo que se ha denominado la copita, este torneo entre los equipos de Texas de fútbol, este, este, estos juegos de pretemporada, ¿cómo le fue a nuestro equipo, mi estimado Marcelo? Sí, es, empatamos, empatamos oficialmente tres a tres, el partido se fue a, a penales, porque es un, un partido de, de trofeo, pues. Sí. Sí. Entonces, en penales perdimos, pero el resultado, la verdad, aquí fue mucho mejor, y la actuación, para mí fue mucho, mucho mejor que contra Houston. Si quieres, ahorita, este, nos ponemos más al, al tiro con exactamente qué pasó. Sí, 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 este partido se llevó a cabo, por cierto, allá en, en Frisco, Texas, en donde está el Toyota Stadium, fue el segundo partido de la pretemporada, contra, pues, un buen rival de la MLS, y bueno, el equipo de Dallas es un buen sinodal, mi estimado Marcelo, es un buen equipo, es un, un buen sparring, digamos, y nos muestra el nivel en el que está el equipo de, de Austin. Platícame un poquito, en general, para todos aquellos que amamos y disfrutamos del fútbol, ¿cómo, cómo viste al equipo en general, en los, en los minutos reglamentarios, digamos? Sí, sí, este, la verdad, empezamos el partido con un, una alineación totalmente diferente a la que se vio contra Houston. Sí. Empezamos con lo que digamos el equipo B, el equipo secundario. Ah, ok, muy bien. Este, jugamos con el equipo secundario como aproximadamente unos cincuenta, sesenta minutos. Perfecto. Em, teníamos una desventaja de dos goles en, al medio tiempo, entonces el equipo, la verdad, salió muy bien después del segundo tiempo, metimos tres goles, y Dallas nos empató al final con tres a tres, y fue cuando es penales. Ahora, eh, me parece que para ser el equipo secundario, eh, digo, el, el resultado no es tan mal, y que es un equipo apenas en formación. Es un equipo que está literalmente en pañales, pero desde mi punto de vista como aficionado al fútbol, no está tan mal, Marcelo. La verdad, no está tan mal, eh. No, se vio muy, muy bien el equipo, la verdad. Eh, y, y más fue el, esa garra saliendo del segundo tiempo, metiendo tres goles seguidos, fue, se vio muy bien. Claro, eh, eh, tú ubícame, platícame, y ahora sí, para aquellos que estamos aprendiendo del equipo de Austin FC, que están viendo esta transmisión, ya cuando se notan los tres goles, eh, si bien entiendo, ya estaba el equipo, digamos, titular, el equipo A de Austin, y los anotadores fueron, eh, jugadores, vaya, que podría decirse que serán considerados titulares dentro de la escuadra de, del entrenador. Yo creo que de los tres goles, eh, dos los metieron jugadores que están en contención por estar en el primer equipo. Muy bien. Uno fue Jared Stroud, que viene de, de Nueva York. Muy bien. De, de los Red Bulls de Nueva York. Sí. Él metió un buen gol. Ajá. Y el segundo fue de Diego Fagundes, que viene de New England Revolution. Ah, Diego Fagundes metió un gol de penalti. Y el tercer gol ya fue Cecilio Domínguez. Y que, que dijimos ayer, la otra vez de Cecilio Domínguez. No, no me lo va a creer mi mamá. Cecilio Domínguez anotó gol. No te creo. Anotó gol, Cecilio. No te creo. Anotó gol. Al minuto 73, entró al campo. Sí. Tenía como unos 30 segundos jugando. Sí. Eh, entró al área, se quitó un defensor, lo tumbaron, penal, y lo cobró él, y y ya anotó un un golecito, Cecilio Domínguez. Un golecito, me gustó eso, un golecito, está bueno, está bueno, pero fíjate que ahora sí que no le temblaron las piernas, al ser, digamos, debutante en este equipo, entre comillas, o en la MLS, al tener unos cuantos segundos, o unos cuantos minutos, vamos a decirlo, en el campo de juego, no sé, no le temblaron las piernas, tuvo la valentía, porque cualquier otro jugador puede tomar de pretexto cualquier cosa, y le cede el balón a un compañero, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, bueno. Ahora. Dime, 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 dime. En los penales, este, cuando ya empatamos y termina el partido, Cecilio Domínguez falló uno de los penales, este, este, para ganar el partido, pero bueno, eso ya es otra, otra cosa. No tengo yo palabras para decir, ¿qué te digo, Marcelo? Unas de cal, por otras de arena, dijo mi ama. Sí. Ay, Cecilio, Cecilio, pero bueno, también debo de admitir algo, mi estimado. Una vez que anotas un gol de penal en tiempo reglamentario, y luego te vas a la tanda de penaltis para definir, obviamente, quién va a ser el ganador, yo insisto en que no le tiemblan las piernas, porque puedes decir, oye, yo ya lo tiré, que lo tire otro, ¿no? Tiene la valentía, tiene la gallardía, tiene, ahora sí que, ya saben, bien puesto, es decir, yo lo ejecuto, lo intenta, lo falla, bueno, todo mundo puede fallar un penal, digo, de los jugadores, es así, hasta el mejor lo ha fallado del mundo, y no quiero ponerme a discutir si es Cristiano, si es Messi, el que tú quieras, hasta Pelé falló penaltis. Este, el asunto es de que en general el equipo se está viendo mejor, ¿no, Marcelo? Ahí la llevan, y nos falta otro partido antes de ir a Los Ángeles, corrígeme. Correcto. ¿Cuándo es este partido y contra quién es? Va a ser contra San Antonio FC, y va a ser el siguiente sábado, que es el 14, ¿correcto? El 12, el 12. 12. Sí. Esto va a ser. Es contra San Antonio. Allá, en San Antonio. Este va a ser aquí en el St. Davis Performance Center, aquí en Austin. Muy bien. Ahora, vale la pena aclarar, como lo hacías en la transmisión anterior a esta que tuvimos hace un par de días. El equipo de San Antonio no es un equipo de la Major League Soccer, es un equipo de una, de digamos, es inferior la organización, algo así. Explícanos un poquito para aquellos que nos seguimos familiarizando cómo está organizado el soccer en Estados Unidos, Marcelo. Sí, el equipo de San Antonio viene de una liga que se llama USL, que significa United States Soccer League. Es una liga prácticamente inferior a la MLS, y todavía hay otra liga más inferior que se llama la NASL, pero ellos la verdad no, no, no participan mucho en esto. Pero por ejemplo, el Austin Bold, el otro equipo de Austin aquí, él es, ellos son parte de la USL con San Antonio. Muy bien. Entonces, contra San Antonio, el día sábado, ¿a qué horas va a ser esto aquí en el, en el estadio, como decías, San Davis Performance Center? Mi hermano, ¿a qué horas va a ser eso? Va a ser a las cuatro PM, igual que este partido contra Dallas, fue a las cuatro. Ahora, me decían algo, insisto, estamos hablando con Marcelo de We Are Austin TV, por cierto, tiene un podcast que se llama Top Flight, ¿se llama, hermano? Correcto. Que también puedes escuchar en cualquiera de los lugares donde hay podcast, ¿no? En iTunes, en Spotify, etcétera. Sí, en YouTube también. Y en YouTube. Marcelo es un experto, y gracias a Dios habla español, es hispano, es de Coahuila, y le gusta la cumbia. Luego le tengo un regalo a Marcelo, le ando buscando un regalo, a ver, él que tiene origen coahuilense, pero es otra cosa. Y él es un aficionado de hueso colorado ya del equipo de Austin FC de Los Verdes, y los está siguiendo hasta por debajo de la cama, y se está enterando de todo, y gracias a Dios, es un colaborador de neta, así que te invito a seguirlo en Twitter, en We Are Austin TV, We Are Austin TV, busca a Marcelo, y cada vez vas a reconocerlo, lo vas a ver en el estadio, lo vas a ver en todas partes, es de neta mi compita Marcelo. Oye, Marcelo, dime algo, me dijeron por ahí que hay una manera de seguir algunos o todos los partidos de Austin TV a través de una aplicación. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es rumor, es chisme? Corrígeme, y si es así, ¿dónde, cómo, a qué horas? Muy cierto, Austin FC sacó, va a sacar todos los partidos de la temporada por la aplicación de Austin FC, este, y también por la página de internet austinfc.com, entonces pueden ver los partidos, este, por esa plataforma. Entonces, lo puedes descargar en tu teléfono, la aplicación de Austin FC, y ahí puedes seguir la mayoría o todos los juegos de Austin FC, ¿correcto? Por lo menos los que están llevando a cabo ahorita, ¿verdad? Correcto. Oye, ¿y hay en español? No. ¿Sabes qué? Yo le voy a hablar a mi compadre, Matthew, Mateo, para los cuates, para ver si nos da chance a Marcelo como analista y al compa Ramón como narrador, de neta, de aventarnos los partidos en español. ¿Cómo la ves? Vamos, 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 vamos. ¿Te parece? ¿Te gusta? Hay que hacer un hashtag. Órale, vamos a hablar con mi compadre, Mateo, los que lo conocen en el mundo de la artizada, se llama Matthew McConaughey, que es uno de los R.I. 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 dueños, accionistas del equipo de fútbol, y vamos a hablar con ellos, a ver si nos dejan hacer nuestra transmisión de neta, Marcelo de analista, y el compa Ramón de narrador de los del equipo de fútbol. Yo no sé nada, yo no sé qué voy a decir, pero algo, el que va a hablar coherente es Marcelo, yo a ver qué le son ser, se me ocurre. Pero bueno, esa va a ser otro tema. Mi estimado Marcelo, yo te agradezco, hermano, que seas nuestro colaborador, nuestro pana, nuestro amigo, nuestro colega de neta, que nos dé la oportunidad de aprender junto a ti de cómo se está formando el equipo, quiénes son los jugadores, de entender todo lo que ocurre alrededor de los verdes. Así que si Dios quiere, si me lo permites, el lunes te molesto otra vez para platicar cómo le fue en el partido de este sábado que viene contra el equipo de San Antonio, ya estaremos hablando posteriormente del juego que se viene contra el equipo de Carlitos Vela, que va a ser otra vez el primer juego de la temporada. Recuérdanos, mi estimado Marcelo. Sí, este, bueno, sí, el lunes estamos aquí otra vez, este, platicando sobre San Antonio, y el partido contra Craclitos Vela. Ajá. Va a ser contra Los Ángeles FC el sábado 17 en Los Ángeles. ¡Ay, nanita! ¿Cómo nos irá a ir? Yo digo que nos va a ir de neta y desde aquí ya estamos apoyando al equipo de Los Verdes, a Austin FC. Marcelo, de WeAreAustinTV en Twitter, síguelo. Y también el podcast se llama, Marcelo. Top Flight. ¿Y dónde lo encontramos? Para aquellos que estamos vio neófitos y no sabemos nada, cuéntanos dónde encontramos este podcast. Pueden encontrar la versión video aquí en el estudio de WeAreAustinTV, la versión video en YouTube y la versión audio en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, donde quieran. Perfecto. Marcelo, colaborador de neta de WeAreAustinTV, platicándonos de nuestro equipo de Austin FC y de los partidos que están llevando a cabo de pertemporada en este torneo particular que se llama La Copita. Marcelo, te agradezco que tengas un excelente día y primeramente a Dios. Hablamos el lunes, hermano. Gracias, Ramón, un placer. Échale ganas, que con Dios por delante, nada te asuste, nada te espante, mi estimado Marcelo. Ánimo. Puro Austin. Vamos, vamos. Puro Verdes. Gracias a ti que seguiste esta transmisión, este video, y acuérdate, tú eres de los que aman y adoran el fútbol. Sigue Austin FC al día. Te vamos a mantener informado, de mí te acuerdas. Gracias. 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 Gracias.